Música Toradice de te brilla el río el amanecer Cuando llegan los barcelos a cumplir con su deber Cuando llegan los barcelos a cumplir con su deber En un sirvido un canto van de una orilla a la otra Entre azules y camarotes y una lentilla de gaviota Entre azules y camarotes y una lentilla de gaviota Cuando la tarde se hunde en el río Cuando se ven desde el cielo y un bolucero Cuando llegan los barcelos a cumplir con su deber No más sé Música Un cante y un churajito Por reunirme al mediodía Luego otra vez sentada Por la corriente de la vida Luego otra vez sentada Por la corriente de la vía Los barcelos van en pie Sobre el espejo del río Uniendo al norte y el sur En un abrazo de amigos Uniendo al norte y el sur En un abrazo de amigos Todo me van de avancen Que la durazno llegan Ir a la estancia de sol Y en la barranca pescara Tu mano vas a mi brazo En un ratito estamos allá Eso sigue es cierto y que es bueno Un madre le voy a encargar Cuando la tarde se hunde en el río Cuando llueven desde el cielo Los luceros Y cuando aquí no se van Los barcelos Quiero Con su deber No más ser ¡Suscríbete al canal!